El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su administración disolvió una selecta unidad antidrogas que colaboró con la DEA de Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado. Durante la conferencia matutina de este jueves, la cual se realizó desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que la unidad estaba infiltrada por el crimen organizado. Debido a ello, se tomó la decisión de disolverla hace más de un año. Eso sucedió hace más de un año, ya con el cambio de política. Porque nosotros mantenemos cooperación con organismos internacionales encargados de seguridad, pero procuramos que se respete nuestra soberanía. Y antes entraban y salían por el país y hacían, ellos mandaban, hacían lo que querían. Incluso fabricaban delitos. Entonces, ya saben ustedes que se puso orden y se tiene una relación de cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía. En este caso, que se ha manejado incluso por nuestros adversarios.